Un llorito va cantando, pero de lo mejor Pagasito por el mundo te va con tu corazón Arranca chica Juliana, la travesa la sol Arrucho de viento, no se sabore de mi vida Las nombres, el horizonte, la noche se vendirán Tanto la tormenta en cueste que manda por madera Un llorito en el estrés, la venta en la soledad La noche va a andar por ti, no saldrá a ti, no cantarás